¿Tu carrera es costosa o no es más o menos? Depende. Fíjate que... Depende de la materia o... No, fíjate que afortunadamente, y es que precisamente, yo también tengo mucho ese piqui con los profesores que me evalúan con puro examen. Ok. No me gusta que me estén pidiendo tareas, no me gusta que me estén pidiendo trabajos. Este, precisamente por los tiempos también. Claro. Pero, este, si tú te quieres poner a comprar todos los libros que los profes te recomiendan, te va a salir muy cara la carrera. Muy, muy cara. Pero, pues, si eres como yo, que, pues, dices, chingue su madre, un PDF. O sea, porque hay... Ajá. Es más esa mamadez de nada más tener el libro en físico. Ajá, sí. Sí, porque en practicidad lo puedes tener. Exactamente. Ajá. Y, bueno, también es muy importante, así que yo lo que recomendaría, y siento que en cualquier carrera, tener una computadora. Pero tuya. O sea, que te puedas llevar y traer a la escuela y que jale bien. Esa es una lab. Ajá. Nada más cara, pero que saque la chamba. Ajá, sí. O sea, que funcione y que no tengas que conectarla porque no hay conectores en las universidades. O sea, y... No hay. En la mía había, pero por cuestiones de... Imagino recorto de presupuesto, no sé. Pinche justo. Ajá. Este, los están tapando. No manches. Sí, los están tapando. O sea, los conectores. Ajá, sí, los están... Los quitan y los rellenan con yeso o cemento, no sé qué chingados, y ya no hay conector. Ya, mamo el pinche conector. Entonces, asegúrense siempre de tener un cargador portátil. Sí. Sí, ya sea su celular, sus audífonos, su computadora, no jala bien sin conectarse cada tanto tiempo. Sí. O, este, o comprense algo que aguante la batería, porque si no... O sea, como... La vas a estar sobre... Ajá, exactamente. No, y además, este, siento que la computadora es muy, muy útil, porque aparte, este, pues ya, como que... Es que es... Hay profesores que te dictan un chingo. Sí. Y, pues, escriben en la computadora. O sea, y no hay limitaciones de, profe, yo puedo hablar de mi computadora. Sí, hay unos que dicen, hago... Por ejemplo, este que me reprobó, sí, era así, como que yo veo un celular afuera, una computadora, una tablet, lo que sea, y a la chingada. Muy anticuado. Ajá, sí, hay profesores que te van a tocar así, pero, pues, hay otros profesores que te dicen... Sobre todo porque nosotros tenemos que manejar código civil, código penal, código mercantil, código de comercio, código... Bueno, ni siquiera es código mercantil, es otra cosa. Ley mercantil, ya ni me acuerdo. Pero son muchas. Entonces, imagínate, tú traer en la mochila, así... Por ejemplo, a mí me tocaba propiedad intelectual, que es el código... Es la ley general de propiedad intelectual, la ley federal de... La ley general de propiedad intelectual, una. Ok. Luego, la ley de derechos de autor, dos. Luego, ese mismo día me tocaba... No, me tocaba administrativo. Entonces, tenías que llevar tu constitución también. Y luego en la mañana, y luego la primera, pues, me tocaba derecho civil. Y en derecho civil, o sea, la familiar, necesitaba llevar mi código civil y mi código procesal civil. Y en este caso, me pedían el del Estado y el de la Ciudad de México. Ah, porque son diferentes. Ajá, entonces eran cuatro por una clase. Imagínate tú traer cargando eso en la pinche mochila. Sí, sí, sí. En total eran como seis librotes. Ajá. Sí, porque no son... Ajá. No son delgados. Ajá, exactamente, ¿no? Pues, un pinche código suena una madre como así, fácil. Entonces, este... Hay ediciones que son como de bolsillo y dices, ah, está chida. Pero, pues, luego les falta desarrollar más. Te quedas corto. Ajá. Entonces, este... O sea, que sí ayuda mucho tenerlos en físico. Sí ayuda porque, de hecho, hay un estudio que comprueba que con el movimiento de que tú pases la hoja, como que vas reteniendo la información. Pero, pues, no mames. O sea, ni de pedo. O sea, en mi espalda no aguanta eso. No. Ok. O sea, ahora, imagínate yo que tengo que cargar lunch y expedientes de mi trabajo. Entonces, imagínate, expedientes, códigos, lunch, pues, lo básico, papel de baño, maquillaje, mi celular, mis cargadores, mis chamarras. O sea, como para sobrevivir. Imagínate todo eso, ¿no, mochil? O sea, no da. No, no da. Entonces, este... Pues yo, la verdad, agradezco mucho a los profesores que sí incluyen tecnologías en sus clases porque... Sí, alivian demasiado. Sí, un chingo. O sea, sobre todo, si son materias... Y, por ejemplo, también tengo un amigo que estudia economía. Bueno, la verdad es mi ex. ¿Tu amigo este? Es que no es mi amigo, o sea, ¿sabes? Sí, claro que no es tu amigo. Si es tu ex, no es tu amigo. No hay discusión en eso. Sí, no. O sea, y lo hemos hablado, ¿no? Pero somos algo. Ahí en medio. No son amigos. No sé qué son, pero no son amigos. Ajá, sí, sí. ¿Sabes? Sí, ni allá ni acá, ¿no? Sí. Entonces, el chiste es de que él estudia economía. Ajá. Si cuando yo mañana llegue a pedir trabajo, me van a decir, no mames, es como que no usas Excel. Sí. O sea, es lo que... Los rezagan en ese sentido. Exactamente. Y siento que es lo que los profesores de la UNAM se tendrían que actualizar. Y no es ni siquiera de capacidad. O sea, es de puro pensamiento. Porque así, ese profesor que no me dejaba sacar tecnología, es precisamente por convicción. Sí, porque no. Porque sus huevos dicen, ah, el invento del diablo, el invento del hombre blanco. Blanco. Pinche viejo. Sin tecnología enemiga, ¿no? Ajá. Pero tengo otro profesor que es, yo creo que de la misma edad. Y así, el profesor así, en sus clases, llega con su computadora, nos da la clase presencial y la da por Zoom también. ¿Para qué? Y el mismo profesor lo dijo, para los que no puedan llegar, tomen la clase. Ese es un buen profesor. Ajá. Y no, y pues, trae sus diapositivas de PowerPoint y no mames como mi mamá de esa clase. Sí, porque trae sus diapositivas de PowerPoint y no es puro texto. O sea, trae un diagrama y te dice, ah, mira esto y esto. Ah, mira esto y lo otro. Y, pero así te lo explica, se nota que conoce. Ok. Entonces, pues sí. O sea, la verdad, sí, siento que es más por convicción. O de qué tantas ganas le quieras echar a tu materia. Y hay otros profesores que ni siquiera la necesitan tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, el de penal. Este, todo lo trae en su cabeza. O sea, su clase es como si te estuviera platicando su vida. Porque te expone de sus casos y todo. Porque, pues, el penal es, la verdad, muy práctico. Pero, pues, lo que él hace es así como que, mira, estos son mis apuntes y con esto voy a ir dando mi clase. Ok. Te los mando por un PDF y tú ves cómo los imprimes, pero me los traes. Y ya es diferente. Ya no traes un código porque hasta viene con los artículos escritos luego, luego. Sí, viene como más. Ajá, viene súper completo. Más para lo que van a ocupar. Ajá, exactamente. Entonces, en la clase te dice, mira, en tu apunte, en la página tal, dice esto y te lo voy a explicar ahorita. Entonces, ya, tú traes el apunte ya hecho. Sí. Subrayas lo que necesites. Y si entiendes otra cosa de lo que te explica él, lo anotas en el apunte. Sí, ya nada más lo complemento. Ajá, exacto. Entonces, siento así como que, pues, es que nada más es de saberle. O sea, como que de tener ganas de enseñar. Sí, como de que, güey, no, es más, hasta te ayudaría a optimizar tus clases, ¿no? Ajá, exacto. Y nadie sufre. Exacto.